TV Red, con el gentil auspicio de Mechanic Chop y Recasur, presentan El Tiempo. Hola queridos amigos, bienvenidos a conocer el informe del tiempo para su ciudad en el día de mañana. Comenzamos con Puerto Natales, que se espera durante la mañana con cielos con nubosidad parcial, variando a cielos nublados con tubascos de agua nieve y vientos que alcanzarán los 60 km por hora para la tarde. La temperatura máxima será de 7 grados y una mínima de 3. El Parque Nacional Torres del Paine se presentará con cielos nublados y con tubascos de agua nieve débiles, con vientos de hasta 60 km por hora. La temperatura mínima será de 0 grados y una máxima de 3. La ciudad de Porvenir el día de mañana se encontrará con cielos nublados y con tubascos débiles, y con vientos entre 60 y 80 km por hora. La temperatura máxima será de 7 grados. Mechanic Chop es la botica industrial más importante de la Patagonia. En su amplio y acogedor local encontrarán neumáticos, llantas, motos, herramientas de equipamiento para talleres y artículos de camping. Mechanic Chop, Avenida Costenera y Mueño Mardones. Continuamos el informe del tiempo con nuestra ciudad de Punta Arenas, que se espera el despertar con cielos nublados y con vientos de hasta 60 km por hora, que se mantendrán durante el resto del día y por la tarde se esperan también algunos tubascos débiles. La temperatura mínima será de 4 grados y una máxima de 7. Puerto Williams se encontrará el día de mañana con cielos nublados durante el día y para la tarde se esperan algunos tubascos débiles, con vientos que llegarán a los 60 km por hora. La temperatura mínima será de menos 1 grado y una máxima de 7. La península antártica chilena se espera durante el día con cielos nublados y con tubascos de nieve, con vientos entre 40 y 60 km por hora. La temperatura mínima descenderá a los menos 3 grados y una máxima que no superará a los menos 1. El índice ultravioleta para el día de mañana en nuestra ciudad de Punta Arenas será bajo. La farmacia de turno para el día de hoy es Cruz Verde ubicada en Boris 990. Bueno, hasta aquí el informe del tiempo. Sigan en compañía de su canal TV Red. Y recuerde que TV Red a partir de las 22 horas está autorizado para transmitir programación para mayores de 18 años. Que descansen, que tengan muy buenas noches. Nos vemos. TV Red, con el gentil auspicio de Mechanic Chop y Recasur, presentaron El Tiempo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!